Estoy decidida, voy a sacarte por completo de mi vida Tu contrato tiene la fecha vencida, me esperé una despedida Te echo la bendición y ojalá no te vuelva a ver De llorar, ya se secó todo el río, estuve siempre con ti Pero ahora voy por lo mío, baby ya me conozco todo tu drama Y esto no se soluciona ni en la cama Te digo adiós, adiós conforme a que con escuchar también notas de voz